¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Mirad lo que os traigo en el vídeo de hoy Hoy retomamos la bisutería que hace muchísimo tiempo que no hago nada en el canal relacionado con la bisutería En el vídeo anterior en el que reciclaba una lata de atún con cáscara de huevo y la transformaba en un precioso cofre ¿Os acordáis? Pues una seguidora me animaba a probar esa técnica, la de la cáscara de huevo, en algo de bisutería Yo me he animado y he probado a hacer estos camafeos Os digo que he probado porque es la primera vez que utilizo estas técnicas para hacer bisutería ¿Os gustaría conocer qué me ha parecido la experiencia? Pues dentro vídeo Pues para pegar la cáscara de huevo a mi camafeo voy a utilizar adhesivo Exposi Universal Este es un pegamento muy potente que prácticamente pega cualquier tipo de material Estos son los dos camafeos que tenía en casa en este momento Y aquí os enseño pues la cáscara de huevo El pegamento antes de utilizarlo hay que prepararlo Este se prepara muy fácil porque viene en un envase tipo jeringa Y cuando hacemos presión sale la misma cantidad de producto por cada una de las cánulas Hice muy poquita cantidad ya que el trabajo la verdad era pequeñito Así que una vez tuve la cantidad de producto suficiente pues tuve que mezclar los dos componentes entre sí Los utensilios que utilizo pues son de plástico para una vez haber finalizado poderme deshacer de ellos Con la paletita de plástico tomo una pequeña cantidad de producto y la extiendo sobre la base del camafeo Este tipo de pegamento seca relativamente rápido Así que inmediatamente empecé a pegarle los trocitos de cáscara de huevo Para colocar los trocitos de cáscara de huevo en su sitio me ayudé de este pequeño buril Y así tal y como veis fui rellenando toda la base del camafeo con trocitos de cáscara de huevo Esto es una prueba que estoy haciendo como os digo nunca lo he hecho antes Así que no sé si hubiera sido conveniente haber pintado de algún color la base del camafeo Antes de poner la cáscara de huevo Yo la dejé en bruto pero luego al final del vídeo decidimos si creéis que habría sido una buena opción Haber pintado o no la base del camafeo Este ya lo tengo completamente cubierto con la cáscara de huevo Así que voy a dejar a que el pegamento seque Y como tengo dos bases de camafeo pues voy a hacer otro Seguro que muchos os estáis preguntando que ya que tenía otra base de camafeo ¿Por qué no probé con pintar una y la otra no? Pero si os soy sincera a estas cosas yo me doy cuenta una vez que estoy viendo el vídeo En el momento de grabarlo no se me pasó por la cabeza Ya este lo tengo también cubierto con la cáscara de huevo Así que lo voy a dejar secar Este pegamento la verdad es que seca bastante rápido Pero yo lo dejé secar como unas 4 o 5 horas Lo tenéis que dejar secar en una superficie plana ¿Vale? Y aquí ya os lo enseño que se han secado Y la cáscara de huevo ha quedado perfectamente pegada Como los voy a decorar con decopas os enseño esta cajita que tengo aquí En la que guardo los recortes de servilletas que me han quedado de otros trabajos Aquí tengo un trocito con unas pequeñas flores que le pueden venir muy bien Pero me enfrento a un problema Y es que no puedo sacar la medida del recorte exacto del trocito de servilleta Para pegarlo dentro del camafeo Ya que no tengo el cabujón que corresponde a estos camafeos Y el cabujón me podía haber servido como plantilla Para haber recortado el trocito de servilleta de la manera exacta De todas formas decido pegar el trocito de servilleta Aunque quede un poco más grande Así que retiro las capas de atrás de la servilleta Las capas blancas Aplico un poco de pegamento para decopas sobre la cáscara de huevo Y pongo encima la servilleta que como veis sobresale un poquito por los bordes Y luego vuelvo a aplicar encima otra vez barniz o cola para hacer decopas Extendiéndolo muy muy bien con mucha delicadeza Evitando de que queden arrugas o posibles burbujas de aire Sigo los mismos pasos con el otro camafeo que estoy haciendo Ahora tenemos que esperar a que este barniz o cola de decopas se seque perfectamente Y aquí os enseño que ya está el barniz completamente seco Para eliminar el exceso de servilleta Primero probé a quitarlo con una lima de uñas Pero la verdad es que fue un absoluto fracaso Porque no había manera de eliminar los restos de servilleta Así que eché mano de la tijera y recorté todo el borde lo mejor que pude Me arrimé lo más posible al borde del camafeo Esto aunque parece una cosa muy sencilla A mí no me lo resultó en absoluto Ya que el camafeo tenía un doble borde Uno en el que se supone descansaría el cabujón Un borde de forma ondulada que simplemente es a modo de decoración Pero claro yo tenía que poner la tijera entre uno y otro Y la verdad me resultó muy complicado No me estaba quedando como a mí me gustaba Así que volví otra vez a pasarle la lima de uñas Pero nada por algunos sitios me quedaban restos de servilletas Que tampoco la lima de uñas conseguía eliminar Así que otra vez a repasar con la tijera Total que al final decidí dejarlo así Creo que está bastante pasable Pero ahora me quedaba pasar el mismo suplicio con el otro camafeo Así que este directamente lo recorté con la tijera Lo siguiente que tenía que hacer era proteger la servilleta y la cáscara de huevo Que todo hubiese sido mucho más fácil si hubiese tenido el cabujón que le correspondía a este camafeo Pero como no era así pues tuve que pensar otra alternativa Así que uno de ellos decidí cubrirlo con el pegamento Glossy Accents Lo que se consigue con este pegamento una vez que se seca es una especie de cristal Hay que aplicarlo de forma generosa y bien repartido y dejarlo secar sobre una superficie plana Y al secar queda bastante duro y transparente Con estos movimientos que me estáis viendo hacer lo que estoy es tratando de repartir el pegamento bien uniforme por todo el camafeo Al otro medallón voy a probar a darle una capa de barniz brillante Así vemos la diferencia entre uno y otro y luego podemos elegir el que más nos guste Y una vez seco os enseño primero como ha quedado al que le habíamos aplicado el barniz La verdad es que tengo que contaros que no me desagrada Me gusta el efecto de la cáscara de huevo detrás de la servilleta Parece como un craquelado, un azulejo partido Es un efecto bonito Y el brillo del barniz pues la verdad es que le queda muy bien Os enseño ahora el otro al que le habíamos aplicado el Glossy Athens La verdad es que este acabado tengo que decir que me gusta más que el acabado que da el barniz Da un efecto muy bonito como si realmente tuviera un cristal encima Mirad, además queda súper bien protegido Pues estas han sido mis ideas de bisutería con cáscara de huevo Si a vosotros se os ocurre alguna idea más de cómo podemos emplear la cáscara de huevo en bisutería Por favor me lo dejáis dicho en los comentarios Este trabajo puede que no haya quedado perfecto del todo Pero como ya os digo es una prueba y la prueba su finalidad pues no es otra que aprender Seguro que entre todos, entre todas vuestras opiniones podemos mejorar este trabajo Y podemos crear unos proyectos de bisutería con cáscara de huevo preciosos Bueno chicos y chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que quiero vuestra opinión a modo de comentario debajo del vídeo Ya sabéis que vuestros comentarios es lo que más me anima a seguir haciendo vídeo Así que no os podéis marchar sin darme vuestra opinión Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores Dar las gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!